Bueno, si llegamos, ya estamos acá, tri tri, yo soy papá, qué lindo, venimos para Seiza, allá están los aviones para allá, sale la gente para viajar, allá los aviones, en Seiza, está el pedido de la AFA acá, vamos a buscarlo, vos decremos, la santa milonguita, decir que uno la quiere, pero se me había trabado la palanca para darle de cuerda y darle arranque, y se me quedó allá, la tengo yo a la vuelta, después la voy a agarrar. Vamos para allá, caminamos tranquilos, tengo todos los regalitos para el Messi, mi vieja me mandó con la sabor, para que tenga esto para regalarle para el Messi. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tri tri? ¿Qué haces? Aprovecho, eh, provecho para todos, ¿está rico? Para chuparse los dedos, ¿qué haces? Mirá lo de cojo, ¿cómo andás? Bien, ¿qué haces, mi vida? Escuchame, el pedido de la AFA, ¿a dónde es el pedido de la AFA? A para allá al frente, el pedido de la AFA. Está Messi ahí, ¿no? ¿Está Messi? Sí, porque me está, y vieja lo echamos yo por teléfono, le dijo a Messi, va al bingo para allá, y le voy a llevar unos regalos. Ah, bueno, porque hice un gocito. Hice un gocito, ganamos una cero en Uruguay, pingui adentro, vamos a ganar el Mundial de Rusia, ¡vamos! Bueno, ya vamos a llegar, mirá los carteles, hasta la gente pintó, mirá, Lío no te vaya, le dicen, porque la gente no quiere que te vaya, Lío, quedaste, ya te quedaste, ya volviste, un fenómeno. Bueno, salió. Estaríamos llegando, ¿eh? Era que le íbamos a preguntar a estos muchachos de los caballos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Yo, como soy tu hijo, ¿qué papá? El pedido de la AFA, el pedido, ¿dónde está el pedido de la AFA? ¿Él para allá? ¿Está Messi ahí? Está adentro, lo tenemos guardado. Lo tenemos guardado, lo vamos a ver, ya, vení que vamos a ver el pedido. ¿Qué haces? No me cerré, no me cerré las puertas. No me cerré las puertas, corre, porque no me cerré las puertas. El pedido de la AFA, ¿qué haces, tri, tri? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, papá? Bien. ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Bien, vos? Todo tranquilo. Tranquilo, qué lindo. Con suerte. Qué alegría, llegué al pedido. ¿Sabés que vengo a ver Messi? ¿Vengo a ver Messi? Sí. Pasá que te está esperando. Te está cuidando a los jugadores. Exactamente. Para eso estamos. Muy bien, lo cuidan muy bien. Muchas gracias. Muy bien lo cuidan. Gracias, permiso. Vamos. ¿Qué está Messi esperando? Messi. ¿Dónde estás? Messi. Acá entrenan los muchachos. Hacen el estrenamiento acá. Está con el escudo de la garrafe, con la grabadora. Está el escudo de la afa. ¿Por qué la afa acá? Pedro de la afa. Vamos. Vení, vení, que hay muchachos ahí sentados. A ver si sabe algo. Vení, vení. Escúchenle, muchachos. Perdón. ¿Qué haces, chiquito? ¿Cómo andás? ¿Bien, vos? Muy bien, muy bien. ¿Estás descansando un poquito? Estoy despansando, sí. Sí, claro. Está bien. Pero para tirar un poco la gamba. Hay que estirar, hay que estirar. Carquero, mamá. Te felicito. Estamos contentos, ¿eh? Muy bien. ¿Vamos a Uruguay? ¿Y ahora? Ganamos muy bien. Vamos a ir a Rusia y vamos a ganar el Mundial, papá. Dios quiera. No, va a ser así. Te lo dice Mingo Cordán. Entonces vamos a guardar reza. Vamos a rezar con mi vieja. Escucha, el Messi, ¿dónde está el Diego Messi? Está ahí adentro, te está esperando. ¿En serio? Sí, sí. Me voy para allá para no se lo esperan. Nos vemos, no sé. Chiquis, bello a la familia grande. Igualmente. Que Dios te bendiga, chao. Vamos, ¿qué tal Messi? Abre esta puerta, no abre. Ahí está. Vení, pasa, vení. ¿Qué haces? Mirá, pero esa boleta va a volver a San Lorenzo, va a volver. ¿Qué haces? Mirá, mirá, compadre. Qué lindo. ¿Qué haces, chavala, bien? Bien, todo tranquilo. ¿Afuera todo bien? Todo muy bien. ¿La familia bien? Bien, muy bien. ¿Vos también? Lo más importante, la familia y todo. Y van a ganar y déjense, no hay problema con la gente, olvídense. No, no sé. Olvídense, vamos a Rusia y ganamos todo. Messi, ¿dónde está? El Messi debe estar arriba todavía, no vas a coger. Porque mi vieja chamuyó con él, para que yo lo vaya a ver. Pero le traje unos regalos, por eso, lo quiero llevar. ¿Sí? No, está arriba comiendo todavía. ¿Seguro? Voy para acá, entonces, voy para acá. ¿Dónde está? Messi, qué cosa. ¿Va a venir? Porque mi vieja me dijo que habló con él. Voy a preguntarle a esta, mi chico. Perdón, señor. ¿Qué haces? ¡El pato! ¿Qué haces, tiritu? ¿Qué haces, tiritu? ¿Qué haces, tiritu? ¿Qué haces, tiritu? Qué lindo, qué lindo estás, estás elegante, ¿eh? ¿Te mantienes bien, eh? Sí, te metí en esta, la ropa me queda bien. La ropa te la oscuro, te va chicando, ¿viste? Papá. ¿Estás contento, tiritu? Sí, estoy feliz. Estoy feliz, feliz. Es una responsabilidad bárbaro, pero feliz. A ver si ganamos otra de estas. Otra de estas, ¿no? Claro, claro. Vamos a ganar, vamos a ganar. Claro que sí. Vamos a ganar, vamos a ver que vamos a ganar. Fé lo que sobra. Sí, además van a tener revancha, viste que venían golpeados los pibes. Sí, con estos jugadores. Sí, siempre hay un prego. Aparte, lo veo valido, muy enchufado. ¿Cómo está el lío? Está bárbaro, está con muchas ganas y bueno, y aparte, cada partido que juega en la selección se matan, todos, dejan la vida. Eso a mí me admira, eso, porque viste que son pibes, tienen una vida, una cosa, estarán bien y se lo merecen. Claro. No me gusta meter bien esa cosa. Pero sin embargo, cuando viene para la camiseta de la selección, y la gente está contenta, también. ¿Por qué está contenta? Además, llegaron a tres finales. Hay que llegar primero a la final, ¿eh? La juegan dos equipos. ¿Qué te parece? Después vemos qué pasa. Y vamos a llegar a la cuarta. Y vamos a llegar a la cuarta, sí, señor, y la vamos a ganar. ¿Con vos, seguro? Si ya ganamos la del cicloco. ¿Y dónde está, ves? Si no sabés vos, dónde está. Ahora está, seguramente debe estar almorzando ahora. Ah, va a almorzar. En un rato seguramente viene y te saluda. ¿Vos decís? Ahora le digo. Porque mi vieja le podés decir. Sí, le digo. Porque tengo unos regalitos para el... Sí, sí. Entonces quiero dar cenado para mi vieja, me dijo. Ahora le digo que venga a saludarte. Dale, patatito, gracias, gracias. Dale, un abrazo. Dale, un abrazo.